Primero que nada, descargamos e instalamos MKB Toolmix y Any Video Convert. Los enlaces están en la descripción. Tenemos en este escritorio la película Dragon Ball 3, que se titula Una Aventura Mística. La vamos a dividir en partes y procesar para que no se sobrepasen los 16 MB que acepta WhatsApp. Ahora, como primer paso, abrimos MKB Toolmix. Luego arrastramos la película de Dragon Ball a la ventana del programa. Luego vamos a la pestaña Salida. Escogemos en donde dice No Dividir. Después de la duración de salida, en el espacio de abajo, ponemos 00 horas, 2 puntos, 0 8 minutos, 2 puntos, 15 segundos. Luego oprimimos Iniciar Multiplexado. Como se ve a la izquierda, se van formando los archivitos ya recortados. Esperamos que la barrita verde termine y cerramos la ventana, porque ya no la necesitamos. Ahora abrimos Any Video Convert y arrastramos los nuevos archivitos a la ventana. Recordemos tener estos parámetros puestos aquí. En la salida, escogemos el escritor. En la salida, escogemos el escritorio, porque es más práctico. Al final, ponemos Convertir ahora. Ahora, no se ve bien. Voy a correrlo un poco. Ahora sí se ve mejor. Dura bastante en convertir. Eso depende de la velocidad de la computadora y la cantidad de archivitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Los nuevos archivitos se guardan automáticamente en esta carpeta. Aquí apareció un archivo polizonte. Ha de ser un error de Windows. Como este proceso dura bastante, aumentaremos la velocidad del video. Chaothu, emperador de Mifan, no es más que un niño que ha perdido a su ranran. Su segundo, Zuru, le convence para buscar las esferas del dragón y encontrarla. Sin embargo, sus intenciones son usarlas para convertirse en el emperador. El ejército ataca la tierra sagrada de Karim, así que Bora viaja con su hijo Upa hasta Mifan. Ya que se celebra allí un torneo de artes marciales, y quien lo gane, podrá pedirle al emperador cualquier deseo. Lo que quiere es que el ejército abandone su tierra. Ahí se encontrarán con el maestro Rochi, que ha decidido inscribir a sus pupilos, Son Goku y Krilin, para probarles. Pero también a los secuazos de Zuru, entre los que destacan el sargento Metali y Tao Bai Bai. Cuando termine de procesar, va a aparecer una ventana promocional para comprar la versión Pro. Yo la cierro y ya. También abre la carpeta automáticamente. Ahora hacemos grande la carpeta para revisar. Como vemos, ningún archivo sobrepasa los 16 megabytes. Y listo. Ya tenemos listos nuestros archivos para enviar a... Un momento, veo algo extraño. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y el número uno? Mmm, claro, el polizonte. ¿Cómo arreglamos esto? Simple. Arrastramos el archivo a la misma ventana. Ahora ven esa palomía o check. Indica si ya está procesado o falta de procesar. Entonces volvemos a convertir ahora y se procesa. Esta película es de Dragon Ball cuando Goku, niño. Pero ya se veía tintes de lo que sería Dragon Ball. Es como la segunda parte de la historia con un giro interesante. Como otra dimensión, por así decirlo. Al final se abre la carpeta, como dijimos, y ya aparece el número uno extraviado. Ahora bien, ¿qué calidad de video se produce? Veamos la respuesta. Existe una leyenda en este mundo que dice que si se reúnen las siete esferas del dragón, se puede cumplir cualquier deseo. ¡He terminado! Con esto sabremos la seguridad. ¿En qué lugar se encuentran las esferas del dragón? ¡Hemos terminado de construir el radar del dragón!